Muy bien, seguimos en País en Vivo, queridos amigos, y lo tenemos aquí con nosotros en nuestro piso porque está relacionado el tema. Vos vas a preguntar de qué manera y cómo te lo vamos a explicar gracias a la visita de mi querido amigo Gustavo Hidoyaga. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué contás vos? Bueno, es un tema que lo planteamos en el programa con Pablo Sigluti, y ahora lo desarrollamos contigo. Pero hoy, ¿sabés qué es lo que vamos a abordar? La tecnología como aliado del coronavirus. ¿Parece una paradoja? Es triste, pero hay que estar preparados. Señores, el método es preventivo, no reactivo, y si tenemos la placa, y lo vamos charlando, si te parece. Creo que esto tiene que ser más conversado para no aburrir a la gente, pero sí. A ver, ¿qué es lo que se está promoviendo? Ahí tenemos la placa. Se está promoviendo el trabajo, es como office, el trabajo de tu casa, pero no puede ser. Tiene que tener un protocolo y las empresas, algunas empresas directamente le dan la computadora. La que está tomando la cámara, la que tenés vos, bueno, entonces de la computadora, pues, los que realizan tareas que no es contacto con el público, nuestra labor es muy difícil hacerla a través de home office, pero aquellos que realizan tareas administrativas pueden hacerlo a través de home office. También tareas administrativas de venta, administrativas de finanzas y demás, esto está permitido. Sin entrar al extremo de lo que hizo Italia, que no salgan de su casa, solamente salen, ¿para qué? Para ir a comprar a la farmacia o al supermercado. El otro tema, las reuniones de trabajo virtuales. Estamos hablando del tema de la tecnología en los países y en las regiones donde hay circulación activa del virus. Circulación activa del virus significa lo siguiente, que el peligro de contagio es permanente. Caso Italia. Italia hizo toda la misa en escena con los termómetros en el aeropuerto y no funcionó. Con esto no quiere decir que no hay que tomar la temperatura. Si alguno en su declaración personal no te pone la verdad, estaría bueno saber que ingresó con temperatura. Pero por más que hagas ese fenómeno, si no se genera lo que hizo China en su momento, lo que hizo Israel, lo que está haciendo Israel ahora, Israel sería el extremo, pero está vinculado a la supervivencia de su propio país. No sea cuestión que entre una pandemia y desaparezca Israel, ese es un poco el planteo que hace. Por eso todo el mundo que entre Israel va directamente a cuarentena, pasan los 14 días y puede entrar o a pasear o a trabajar. Y si no querés entrar, te manda afuera. Sigamos. Reuniones de trabajo virtuales. ¿Virtuales qué significa? A través de la camarita, Skype. Bueno, streaming. El streaming es lo que vos podés ver en las películas. Bueno, no ir al cine. Los cines en muchos países están cerrados. Obviamente los empresarios de espectáculos están, todo el mundo está preocupado. Yo comenté en otro programa el caso de Samsung en Corea del Sur y que está afectando a los armadores de Samsung en Tierra del Fuego en la República Argentina porque no tienen insumos. Pero bueno, los productores de espectáculos obviamente están preocupados porque cada vez se va a ir reduciendo la cantidad de personas. En algunos lugares no hay el caso de Paraguay que lo informó en el día de hoy que no se van a realizar espectáculos públicos. Mientras tanto, creo que son aproximadamente, tengo el número exacto, no me acuerdo, pero 150.000 casos de dengue. ¿Pero qué pasa? El dengue se conoce principio y fin. Y el coronavirus no se conoce. Se conoce el principio. Se sorprendieron todos lo que pasó en Italia y no se conoce el fin. Y ese es el motivo por el cual se genera esta situación, si quieren llamarla o no, de psicosis. ¿Qué pasa? Y bueno, algunos intensificarán, no para ponerle me gusta en las fotos de las redes sociales, en Facebook o en Instagram. Muchas veces utilizarán el mecanismo de contactarte con tus seres queridos a través de las redes sociales. Todo esto es la tecnología como aliado en este proceso que pidió la Organización Mundial de la Salud, que pidió al Ministerio de Salud de nuestro país, el tema de lograr el aislamiento social. El supermercado domicilio es interesante, ¿no? Porque hoy en día existe esta posibilidad con todos estos servicios nuevos que existen en la calle. Que te lo llevan a tu casa. A ver, bárbaro, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? Uy, qué obviedad, ¿para qué viniste a un programa de televisión a decir esto? ¿Qué es lo que está pasando? En Italia vos hacés un pedido a domicilio y te tarda una semana en llegar a tu casa. O sea, que te falta la leche, te falta un insumo esencial, básico y te demora una semana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados. Yo creo que desde el gobierno y también desde las empresas. Si tienen protocolos, a ver, una empresa está preocupada por su rentabilidad. Bueno, señores, ¿podemos, estamos en condiciones de transformar o mejorar la entrega a domicilio en este escenario menor de contención? Porque ¿qué es lo que está pasando en Europa? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Para qué se inventaron los supermercados, las grandes superficies? Para que vos camines y que mucha gente entre y libremente vaya llenando el changuito. Que parece que nunca terminás de recorrerlo. Claro, pero que mucha gente entre. ¿Qué están haciendo ahora en Europa? Están haciéndole entrar en cantidades limitadas y hacen fila afuera. Mirá qué paradoja. El supermercado, que es para no hacer filas, como era almacén hace 30 años. Se dice hasta acá cerca de gente. Hasta acá, entre y después vuelve a entrar otro grupo. Se está generando este tipo de paradojas o regresiones, si lo quieren llamar. Hay que tenerlo presente. Entonces los supermercados de Latinoamérica tienen una infraestructura tal como para mejorar el servicio a domicilio. El tradicional delivery, que todos conocemos. Y entra este tema. Fíjate el último. El último es el turno médico a domicilio. Bueno, uno lo hace. Muchas obras sociales lo tienen previsto. Las prepagas lo tienen previsto. Pero fíjate que el gobierno dijo, para un segundo. Si vos tenés dolor de garganta, tos y demás, no recorran las guardias. Nosotros te mandamos, llama el 107, y nosotros te mandamos el médico a domicilio. Obviamente, un médico con un protocolo extremo. Extremo significa para evitar el contagio del coronavirus. Y después se agregan otros elementos, como la telemedicina, que te puede hacer, obviamente, el profesional tiene que estar en contacto con el paciente. Pero por lo menos, un primer abordaje, en un momento de cuarentena, la telemedicina es muy importante. A ver, aquellos que están en cuarentena van a buscar que la relación médico-paciente sea, y el seguimiento del Estado, sea a través de la telemedicina. Entonces, este sería el escenario en el cual la tecnología es aliada de una patología que se conoce al principio, que no se conoce al fin. Así lo definiría yo, que es el caso del coronavirus. Siempre es más grave el dengue. Nada más que en el dengue, sabemos cómo se puede cortar y cuál es el proceso de tratamiento de un paciente. Y cuáles son los casos de letalidad. Cierro, en la República Argentina hubo más muertos de dengue que de coronavirus. No obstante, como no se conoce el fin del coronavirus, tenemos mucho temor, pero nosotros debemos tener mucha precaución. Gustavo de Ollaga, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, como siempre, con temas realmente interesantes. Y también, no solamente para informarnos, sino también para prevenir. Gracias. A vos, Luis.